¡Ritmo! Si mi corazón me vuelves loco, loco Venga y acércate poco a poco He recorrido el mundo desde el norte hasta el sur Para sentir esta fuerte emoción Esa giración es lo que me hace sentir Un deseo controlable dentro de mí Mi calor, mi pasión, una locura, obsesión Venga, toma, qué sensación Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Ajá, 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 ajá Estás subiendo el calor esta noche, esta noche Siento vibrando las emociones El ritmo de la noche se enloquece al bailar Ya no te dejo nunca escapar Diga bailar, bailar, bailar pa-pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-pa Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Ajá, 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 ajá Con luna estarás bailando Ajá, 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 ajá Antes y ahora otra vez Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-pa Un, dos, tres, baila el ritmo y muévete Pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, pa, un, dos, tres Baila el ritmo y muévete